el segundo vídeo del día en esta ocasión con papito atrox de acuerdo nuestro segundo campeón de runterra divino y protagonista de esta expansión la verdad las cosas como son está que te cagas una cosa deliciosa bien trabajadita pretende ser consigo traer consigo pues el deck monodarking como quien dice un deck enfocado totalmente en ellos encerrar la partida con ellos atrox trae consigo otra win condition muy parecida un poco a la de los a la de bueno un poco no iba a decir a la de rise pero realmente no pero trae consigo una win condition pesada de acuerdo muy muy pesada un poco al estilo mejor dicho un ejemplo sería los cielos descienden de orelón sol saben ese hechizo coste 15 que nadie nunca usa pero cuando alguien lo roba y le logra reducir el costo de repente te limpia te meten 15 años toda la mesa y te quedas como que nani algo por el estilo va a papito atrox y poco más vamos a ver recuerden que después de esto se publicará el vídeo de que el de mamita que el así que así que paciencia poquito a poquito suave suavecito vamos allá con la las cartitas de don atrox están al laito de rice también acompañadas entonces atrox que es otro es un coste 6 darken obviamente 5 5 ok ya sabemos los funcionamientos de darken ya sabemos que fue como funciona auto equipar el trae consigo un nuevo efecto un nuevo vocabulario que ya se los voy a pasar a explicar tranquilos no pasa nada pero hasta allí todo excelente ok como campeón de run terra al igual que rice también tienen su propio origen antes que cualquier otra cosa hay que leer el origen el origen de atrox de acuerdo es de world ender ok el que acaba con todo el que más comea puedes colocar en tu mazo si te da la gana si te provoca si tú quieres cualquier darken no campeón ok cualquier darken no campeón dentro del mazo a la hora de bullear tu masito ok horace y varos estairatus los nuevos cualquiera que te dé la gana cualquiera los puedes meter en el en el mazo porque es ley es vital de que los metas en el mazo porque eventualmente vamos a cerrar la partida con ellos pues su puta madre este kael bienvenido me cagaste el vídeo kael continuó ok la segunda parte cuando haya jugado o invocado a tres darken diferentes este roba un atrox tal cual como funciona kane y funciona varus ellos tienen una condición distinta pero la acción es la misma robar dicho campeón ok el origen está bien está bueno me gusta un poco este esto esperamos esto lo había hablado un montón de veces ya hay cartas hay una hay una ruina por parte de las sombras que literalmente este aniquila a todo lo que no sea a todo lo que no sean darken saliados ok así que era de era totalmente esperable que venía que venía que atrox venía fuerte con un deck enfocado únicamente en ellos pero bueno continuó vimos a atrox ya sabemos el origen 5 5 que se auto equipa con de darken blade espada darken cuál es la espada darken acá tenemos el darken como tal este es atrox realmente no es un coste es un coste 1 1 1 que se lo equipa automáticamente a otros apenas se baja se baje con regeneración es un importante que tiene regeneración y el 1 1 lo cual nos hace entender de que atrox realmente es un 6 6 con regeneración excelente y es vital lo de la regeneración porque en parte así funciona atrox dentro de realmente todos los darken de alguna forma u otra tienen un tienen este tema de la tela de la del robo de sangre del robo de vida por ende por un lado otro que se siente que funciona parecido a que pero bueno también es parte de su esencia en lol así que tampoco es mucha mucha novedad alguna pero bueno continuo y eso se lo menciono porque ya lo van a entender este conoce mi boca o cuando golpeo ok porque cuando golpeo porque por aquí de repente cuando se invocan te te lo te eliminan el hechizo que va a crear no sé eso no te obligan a descartar pero bueno cuando se invoca o cuando golpeo 1 2 al neck a mi nexo que en 2.0 ras mejor dicho y creo un world ender este hechizo atentos muy bien este hechizo ok world ender en la mano si ya no tienes uno hasta allí todo bien cuál es la condición para subir el nivel a atrox que haya jugado el world ender ok antes de ver a atrox evolucionado y antes de ver cualquier otra mierda tenemos que irnos directamente a explicar qué es lo que hace world ender esta puta barbaridad world ender lo tenemos por acá de último este coste 13 la recalcada concha de su hermana está jodido llegar a llegar a este costo pero entenderemos entenderemos muy bien de que hay formas de reducirlo por eso va a leer world ender hechizo lento de tres semanas reduzco mi coste en uno por cada vez que un aliado equipado o darkin haya golpeado durante la partida por cada vez que ha golpeado de hace cataclismo de hace vuelve coordinado single combat cada vez que golpeado así de simple ok sin contar que hay formas extras de reducir el costo de un hachizo eso lo sabemos muy bien ya en este juego vale hasta ahí hasta ahí vamos bien estamos ubicados en tiempo y espacio lo interesante está en la coletilla assimilate assimilo aliados equipados con sus darkins gracias a los rioters ya sabemos exactamente qué significa esto atentos que por acá creo que lo tengo assimilate transformó los aliados equipados con darkins con equipos darkins o sea aliados equipados con los equipos darkins en redundancia en la forma de unidad de esos darkins es ley mi papá son primos no entendí si yo tengo un coste 1 que está equipado entonces con esta gratis el equipo de esta gratis el equipo local es dos de no me equivoco dos tres semanas no me acuerdo dos semanas y lanzó world ender el darkin posee a la unidad lo asimila y se transforma en el darkin versión unidad que es el esteratus creo que coste 8 coste 9 9 no sé de qué no sé qué mierda con ataque rápido que cuando ataca roba card a eso me refiero pasa lo mismo con ibaros pasa lo mismo con todos los darkins ok prosigo con prosigo con asimilar para que entiendan si son campeones es decir que si tengo el equipo de varios el equipo de raz el equipo de atro el equipo de raz el equipo de varus evoluciona así de simple no tiene vuelta es decir que que evoluciona varios evolucionan este se me está olvidando uno atrox evoluciona atrox evoluciona apenas el hechizo atrox no tiene que esperar a que el hechizo se resuelva evoluciona apenas se lanza ok por temas de casteo en cambio los otros si tienen que esperar a que se resuelva o sea que el hechizo si se puede negar ok atentos a eso cosas a tener en cuenta transforma al seguidor equipado con el darkin en la unidad darkin en este caso ahora sí lo utiliza como ejemplo ok evoluciona quien y a varus y atrox evoluciona inmediatamente el hechizo jugado por cómo funcionan los castellos hechizos world ender el no fit de rush por así decir ok obviamente que hay que jugar alrededor de hay que jugar a otros alrededor de bastante equipos para poder sacarle provecho a esto y si por x o por y no ganamos la partida con el world ender que capaz y pasa que bueno no sé tipo tiramos esto y el manti lo arruinan nos fuimos a la mierda vale que prosigue atrox todavía sigue siendo una win condition por su cuenta porque porque el fucking atrox que evolucionó al ver al world ender activa de jugarse de 6-6 bueno 5-5 pero ustedes me entienden de 6-6 pasa a ser un 9-9 que realmente es un 10-10 ok acá lo tenemos atrox evolucionado es un fucking nada más y nada menos que 10-10 abrumar que se auto equipa de darkin play y atentos darkins aliados cuestan 5 menos o sea que todos esos darkins coste 8 9 10 7 todos solani todos 5 menos ok así que esa ruina te la metes por el culo tu ruina de mierda ok prosigo cuando se me invoca o cuando golpeo curo a mi nexo en 2 mantiene allí la pasiva de papito ras hasta ahí vamos bien estamos ubicados ahora es ley explícame cuál es el hechizo de papito papito atrox simple single combat por 3 así de simple un single combat un golpe un golpe singular por 3 atentos atrox que esto es la q de atrox en league of legends solo que pensé que le van a adaptar un poco más le van a calcar un poco más de manera más leal no fue no fue del todo el caso pero vale son tres golpes son tres otros son tres single combats por parte de atrox no tiene mucha vuelta el primero de springer sweep hechizo rápido coste 3 atrox y un enemigo se golpean entre sí sin el combate por tres semanas creo un atrox en el deck y de paso creo un de ringer slash en la mano es ley que es esta mierda bueno está porque este sin el combate 3 te crea un sin el combate 2 de manera que hace esto atrox y un enemigo se golpean entre sí por en velocidad rápido pero en este caso es fugaz o sea que hay que saber cuándo usar esto y hay que tener maná disponible para utilizarlo ok tiene sentido porque de por si a otros cuesta seis maná esto no lo vas a usar en ninguna otra unidad que no sea atrox te lo dice la carta sólo funciona con atrox por ende para el turno 7 ya lo puedes usar tranquilamente tres veces para turno 10 pues pues puedes limpiarte cositas pequeñas y desarrollar la mesa como te la ganan o sea limpiarte cositas allí el camino para que todo fluye mejor así que excelente pero bueno esto te crea este que vale dos que es lo mismo atrox y un enemigo se golpean entre sí y este 2 te crea uno de un te crea el de 1 que es el tercer golpe consecutivo de atrox de la q de atrox en loll que hace lo mismo atrox y un enemigo se golpean entre sí por una maná 3 single combat entonces por 3 4 5 6 de maná así de simple así de simple no es del todo overpower esto como tal porque es muy puntual hay que saber cuándo usarlo para no perder en el camino al 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 athrox una tierra calcinada te lo manda a la mierda de todas formas este qué iba a decir la que de todas formas me parece bueno la verdad está dando un single combat directamente como hechizo de campeón me parece me parece bueno y bueno si no ganamos con un 10 días deberíamos ganar con todos los fucking darkies que vienen de acá ok así que poquito más que comentar este el lo curioso lo interesante de estos chicos lo interesante de estos no sé si que 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 no sé de allí que siento yo que atrox de alguna forma u otra también se jugará con con bienvenido jorge me arruinaste el vídeo otra vez mi rey de alguna forma u otra se puede se podrá jugar con con los con los no sé si con churima porque churima también lleva golpes y churima te permite revivir y más más importante aún el denegar porque lo menciono porque en caso tal de que esto se deniegue porque te lo pueden denegar apenas lanzas esto atrox evoluciona y el atrox evolucionado no crea world ender el world ender ok dato interesante porque lo único que te lo crea es el nivel 1 ok así que es importante que esto pase o que si pase tengamos como denegar el denegar del rival así de así de simple los leo como de costumbre que les pareció papito atrox yo estoy encantado independientemente de que quizás no es no es rice se siente tan vergudo como como tenía que haber sido una cosa asquerosa con el world ender imagínate eso sólo visualmente imaginarme ver todos esos darkins en mesa me la la pone durísima y más sabiendo que hay un montón de darkins nuevos ok dicho eso en breve subimos el vídeo de kei y los espero para allá los quiero un fucking mundo y la mitad de otro vamos a darme y te vayan adiós